Hasta la plaza 28 de julio llegaron cientos de ciudadanos para participar en la caminata por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con danza y con banda de música, así los chiquiteños recorren las calles de la ciudad rechazando la violencia contra la mujer. Dando arengas y con pancartas en manos, hombres, mujeres y niños recorrieron las principales calles céntricas de la ciudad de Iquitos, exigiendo respeto y rechazando la violencia contra la mujer. En esta caminata participaron trabajadores de diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas el Ministerio Público, de la que es parte la abogada Lina Amelia Maldonado Córdoba, fiscal adjunta de violencia contra la mujer, quien señaló que hasta la fecha del año 2023 atendieron cerca de 4.000 casos de diferentes modalidades. En este año 2023 estamos atendiendo más de 4.000 casos, entre ellos violencia en todas sus formas, violencia física, psicológica, sexual y una de cada 70 mujeres son víctimas de violencia sexual. En este caso estamos hablando de menores, el 90% son menores de edad, lamentablemente son víctimas dentro de su núcleo familiar. En este caso estamos hablando de los padrastros, el padre, los tíos, los propios hermanos. Lamentablemente esta lucha es de todos. ¿En este caso debería de haber más, cree usted, orientación hacia los hombres, conversación, psicólogos? Básicamente considero desde manera personal, desde el 2017, bueno yo soy desde el 2012 dentro de la Fiscalía, pero desde el 2019, desde la creación en esta Fiscalía muy bonita, considero de que la prevención debe primar acá. Hablar desde muy pequeños sobre que el cuerpo no debe ser manoseado, no debe ser tocado por ningún miembro de la familia. Desde el colegio también no verlo como un tabú, destapar esos temas que son muy importantes y desde que pequeños debemos saber manejar cuáles son nuestras zonas íntimas y que nadie debe vulnerar. No solamente la violencia existe en violencia sexual, sino también las mujeres víctimas no debemos callar cualquier tipo de violencia sexual, psicológica, patrimonial, física, que muchas veces callamos únicamente para poder mantener este núcleo familiar al lado. Y eso no debe ser para ninguna mujer. Nosotros tenemos que salir empoderadas y para ser parte de esta sociedad nueva y luchando siempre para tener igualdad de derechos dentro de esta sociedad. Abel Chiroque, defensor del pueblo, en Loreto, también participó en la caminata con sus compañeros y aprovechó en la Cámara de Exitosa para pedir a la ciudadanía cese la violencia contra la mujer. Nos sumamos a la marcha de sensibilización para pedir a la sociedad que cesen los actos de violencia contra las niñas, niños y las mujeres. Queremos que haya igualdad entre varones y mujeres. Queremos erradicar estos estereotipos, estas ideas, estas costumbres que existen en nuestra sociedad que afianzan el machismo. Estas ideas de que las mujeres tienen que estar en la cocina, de que las mujeres tienen que estar en la casa, de que el varón, el papá es el que lleva la economía familiar y que la mamá tiene que estar en los aspectos domésticos, eso tiene que terminar. Varones y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y por eso es que tenemos que romper esta cadena de violencia. Asimismo, nos dio a conocer cifras alarmantes de mujeres violentadas en la región Loreto. Hemos expuesto un pedido ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, dando un reporte de más de 2.000 casos de violencia que ha registrado los centros de emergencia mujer. De estos casos, el 90% son mujeres, o sea, si son 2.350 casos, 2.100 son casos de violencia de mujeres. Y hay algo más preocupante, que más del 50% son casos de violencia sexual y el 70% de casos son donde las víctimas son de menores de 0 a 17 años, o sea, menores de edad. Eso nos llama la atención para que podamos reflexionar sobre la importancia de la prevención, de evitar que hayan casos de víctimas que no son bien atendidas o de niñas y niñas que prácticamente se puede prevenir un hecho de violencia sexual. Nilda Vázquez, juez del Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Loreto, indicó que en el presente año se han incrementado los casos de violencia sexual. El tema de la violencia sexual es un tema que se ha incrementado a raíz de los acontecimientos sociales y familiares que pasan en toda la región Loreto. Así es, incrementado. ¿Cuánto por ciento más? Bueno, en un 30% más o menos se ha incrementado el tema de la violencia sexual. Así es. En este tiempo, ¿cuántos casos ha sentenciado? Mire, el Juzgado de Familia ve el tema de la prevención tutelar, o sea, dictamos medidas de protección, ¿no? En este caso se ha dictado aproximadamente más de 1.500 medidas de protección a nivel de Corte Superior de Justicia de Loreto. Los temas más relevantes son violencia física, sexual, violencia psicológica. En la caminata también participó el gobernador regional de Loreto, René Chávez Silvano. Indicó que ya hicieron un pronunciamiento a nivel nacional, dando a conocer que hay poco personal para atender los casos de violencia contra la mujer en Loreto. Hemos hecho un pronunciamiento a nivel nacional por los pocos profesionales que hay trabajando y los casos son demasiado, no se alcanzan. Entonces, hemos hecho saber a la PCM y a todos los ministerios que en qué debemos trabajar y las reformas que debemos trabajar. Ante el alto índice de violencia, nuestro equipo de prensa recibió la opinión de la psicóloga Margaret Sousa, quien hizo el llamado a la ciudadanía a no ser indiferente y evitar la violencia contra la mujer o viceversa. Bueno, como psicóloga yo creo que es de mucha importancia porque no es una tarea solamente de los psicólogos, sino es una tarea de todo, tanto hombres como mujeres, niños y niñas adolescentes están viéndose emergidos en un tema de violencia. Entonces, hacemos un llamado especial a toda la población que nos escucha, a que no sean indiferentes ante este hecho que está sucediendo en nuestra sociedad. A la fecha, ¿cuántos casos así de mujeres maltratadas, violentadas ha atendido? Bueno, desde el ámbito de psicología, a nivel, vamos a hablar acerca sobre la mensualidad. Normalmente, mensualmente, estamos atendiendo más o menos entre 150 casos mensuales y no son más. En este caso, estamos hablando más de la población mujeres. Recorriendo las calles de Quito, los ciudadanos esperan el apoyo de las autoridades correspondientes para sancionar a aquellos hombres y mujeres que actúan de manera violenta. Bueno, yo solamente les voy a decir que violencia es violencia. Tanto hombres y mujeres no deben de haber ninguna acción de violencia ante esto. Y quiero también decirles que la violencia no solamente es un golpe, solamente son actos emocionales también que uno hace contra mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, viceversa. La violencia es violencia, no debemos ser ajeno ante este hecho.